Una vez más y cada vez que nos ha tocado salir a la ruta con los bomberos voluntarios de Patagones, nos pasan situaciones como la que estamos viendo en pantalla. Podrán encontrar muchos justificativos, todas las razones que ustedes quieran, pero debo decirles que el vehículo que entorpecía el paso de los bomberos porque venían autos de frente, iba a una velocidad no mayor a los 65 km por hora. Con muy poco, bajando dos ruedas a la banquina, permitía el paso de los bomberos, que como ustedes aprecian en la imagen, iba muy muy cerca, es decir, escuchaba la sirena, vio las luces, no podían no entender que eran los bomberos voluntarios que necesitaban pasar porque iban a un siniestro vial. Así estuvimos un largo periodo de tiempo detrás de este vehículo hasta que dejaron de venir autos de frente y los bomberos pudieron pasar. Repito, me parece que es falta de empatía, falta de solidaridad, por un lado con la persona siniestrada, que aunque no sepan de quién se traten ni qué es lo que ocurrió, saben que si los bomberos están en tránsito con las sirenas y con las luces puestas, es porque van precisamente a una emergencia. Por lo tanto, siendo solidarios con los posibles accidentados, es el primer motivo para correrse. Y en segundo lugar, para permitir el trabajo de los bomberos voluntarios, que como en este caso salieron rápidamente y que demoraron casi 10 minutos para llegar al lugar del hecho, que está a unos 16 kilómetros de Carmen de Patagones o un poco más desde la salida del propio cuartel. Así y todo, con este vehículo que les impedía el paso, llegaron rápidamente al lugar de los hechos. Bien por los bomberos voluntarios de Patagones y esperemos que esto sirva, no como crítica para este señor, señora, no sé quién manejaba este vehículo, sino para que tomemos conciencia y darle prioridad a los bomberos cuando están en un siniestro o van camino a un siniestro, como es este caso. Así que es simplemente para generar conciencia, no más que eso, que mostramos este video. Gracias. Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a tu aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita.